Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial actualizado de Rayboot que ahora es compatible con todos los iPhone 13 y con todas las versiones de iOS 15. Esta herramienta es el número uno para estar solucionando problemas allí en iOS y también ofrecen una alternativa 100% gratuita para estar ingresando y saliendo del modo de recuperación. No importa si es que alguno de los botones de tu dispositivo se encuentra dañado, Rayboot va a hacer todo automáticamente por ti con un solo clic y de esta forma vas a poder estar solucionando varios errores y cuando tu dispositivo ingresa al modo de recuperación es la mejor forma luego para estarlo actualizando o restaurando utilizando Rayboot sin tener ningún tipo de error. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y luego tienes que estar eligiendo acá el sistema operativo donde vas a estar instalando a Tenorshare Rayboot. En este caso la demostración la vamos a hacer en Windows. Este método que vas a ver a continuación es 100% gratuito así que presionas en ese botón y esperas a que la descarga finalice. Una vez que lo haga vamos a estar instalando este programa, lo vamos a hacer con un clic derecho del mouse y elegimos ejecutarlo como administrador. En la ventana que nos va a aparecer a continuación vas a tener varias opciones de instalación las cuales tú vas a poder estar escogiendo acá el idioma de la herramienta y también la carpeta en el computador donde se va a estar instalando. Desde acá también tú puedes estar aceptando participar en el programa para la mejora de experiencia del usuario y obviamente los términos y condiciones. Tienes que tenerlo aceptado, si no el botón de instalar no se va a habilitar. Así que le damos ahí en instalar, otra vez lo tocamos y esperamos ahora a que todo este proceso allí finalice en el computador. Y cuando termine se va a habilitar el botón de iniciar, así que lo vamos a estar presionando y esperamos a que cargue el programa. También vamos a estar teniendo un mensaje de confirmación a través de una pestaña que se va a estar abriendo en el navegador. Si esto te aparece es porque todo va allí muy bien y aquí vamos a tener la herramienta. Y una vez que conectes el dispositivo al computador acá vas a tener la confirmación que necesitas que la comunicación con el dispositivo sea establecido de manera correcta. Y para estar ingresando al modo recuperación tú simplemente tienes que estar presionando en este botón. Nos dice que con un clic sin tocar nada en tu iPhone, iPod o iPad vas a ingresar al modo recovery. Bueno, lo vamos a estar tocando. Nos dice acá que está ya ingresando al modo de recuperación que tengo que esperar, por favor. En este instante la pantalla del dispositivo se va a apagar y ya vamos a tener este mensaje que acaba de ingresar con éxito al modo recuperación. Así que ya dándole acá en aceptar, nuestro dispositivo está listo para ser actualizado, restaurado. Y si es que siento que andaba con algún problema y ahora lo quiero sacar del modo recuperación, simplemente tengo que estar tocando en este botón y nada de tocar allí en el iPhone. Ningún botón, simplemente dándole clic acá en el software de Raid Boot va a realizar todo este proceso por ti. Así que una vez que termine de cargar, vas a ver que la pantalla de tu dispositivo en este instante se está encendiendo. Está el logo allí de Apple. Tenemos que esperar a que termine de cargar. Vas a tener en tu dispositivo ya la pantalla de bloqueo para que puedas colocar el código porque ha salido del modo de recuperación absolutamente con éxito. Ahora que hemos vuelto a la normalidad, desde acá yo le puedo dar acá en compartir para estarle enviando este programa a amigos y familiares. Y si es que le doy allí en cerrar, ya finalmente he salido del modo recovery. Y tal como aparece acá en pantalla, si es que tienes cualquier otro problema con tu dispositivo, tocando acá en el botón de empezar, vas a poder estar solucionando los problemas estándar. Todo esto lo va a estar realizando Raid Boot por ti y también una reparación avanzada. Cualquiera de estas dos metodologías, yo te las explico en este otro tutorial para que veas cómo estarlo utilizando sin tener ningún tipo de error. Pero al menos todo lo que tiene que ver con ingresar y salir del modo recuperación sin tocar nada en el dispositivo, ya lo has conseguido de manera 100% gratuita. Otra de las virtudes que tiene Raid Boot es que te permite estar restableciendo los valores de fábrica de tu dispositivo, dejándolo absolutamente como nuevo. Y si es que llegas a instalar iOS 15 y tu equipo queda pegado con alguno de los bloqueos que estás viendo en pantalla, como por ejemplo, quien enciende y apaga y no puede salir del logo de Apple, este es el programa que tú necesitas para estarlo solucionando. Incluso si es que quieres estar bajando de versión de iOS o estar reparando cualquier problema que tú tengas con las copias de seguridad que hayas realizado con tu información. Si es que te decides por estarlo adquiriendo, acá tiene los diferentes planes que ellos te están ofreciendo. Y nos dicen también que si llegas a tener algún problema que no se puede solucionar, en menos de 7 días ellos te van a estar regresando todo tu dinero. La licencia va a llegar automáticamente allí a tu correo electrónico. Y hay algo que yo te voy a recomendar finalmente. Una vez que tú decidas el plan, por ejemplo, si nos vamos con el anual, una vez que llegue el momento de estar realizando el pago, acá dice ingrese aquí su código. Tienes que estar escribiendo profe con mayúscula y luego 01. Le das allí en actualizar y automáticamente vas a tener un 30% de descuento para que puedas disfrutar esta herramienta sin ningún tipo de restricción. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.